Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapaz del mes de octubre. Vamos a empezar con un libro que no tengo en físico porque ya lo envié en un booktour. Es Lucy Sparrow, la primera parte de Natalia Olmeda. Es un libro que nos cuenta la chica de una historia periodista que se ve involucrada en un caso de asesinato después de haberse divorciado de su ex marido y que en esta investigación conocerá a un hombre, a Kilian, del cual no querrá enamorarse aunque sienta una traición mutua. Este es un libro que me ha gustado bastante porque pese a que no me gusta la literatura romántica bueno, no es que no me guste, es que no me suele llamar pues como tiene esos tintes de asesinato, investigación y demás ha sido muy ameno, además el libro es muy cortito creo que tiene doscientas y poco páginas así que los recomiendo. Luego, el libro de los que leí fue el tercer tomo de Bungo Stray Talks con guión de Kafka Sariri y dibujo de Sango Harukawa de Norma Editorial creo que tengo la colección por aquí arriba, en las estanterías es un tomo en el que veremos mucho más intriga donde ya empiezan a secuestrar gente para intentar hacerse con el niño tiende, por así decirlo vemos como incluso hay una chica que se quiere suicidar esta de aquí, que se llama Kyozaizumi y bueno, es un tomo que está bastante bien e interesante más libros que leí una primera parte de Vampire Kisses Besos de vampiro de Lens Riber me imagino que sea alemana porque el apellido y bueno, nos presenta la historia de una chica gótica única en su instituto y en su ciudad llega una familia extraña en la que hay un joven que parece ser que son vampiros entonces ella los conocerá y estará todo el rato indagando a ver si son vampiros de verdad o no es un libro un poquito juvenil pero bueno, me ha gustado bastante además es finito y por la temática y todo me ha gustado bastante y los recomiendo tengo ganas de hacerme con el segundo a ver qué tal perdón otro libro que leí fue la quinta parte de Controlaré tus sueños de John Verdon veréis más adelante que os pongo también la cuarta parte es que me los leí al revés pensé que esta era la cuarta y otro el quinto y son al revés pero bueno, se pueden leer independientes en este caso se producen cuatro muertes todas ellas por el mismo sueño y todas las personas han sido tratadas por un indotista y el protagonista David Gurley pues intentará ver igual qué conexión hay y si de verdad un indotista los puede asesinar a personas mediante los sueños es un libro que me ha encantado te hace todo el rato estar que no sabes quién es el asesino de verdad también hay un momento que David Gurley va a sufrir por su vida y la de su mujer también ya que está bastante implicada en este caso no como en otros que era más secundaria aquí es bastante importante y bueno, es un libro que también recomiendo muchísimo bueno, seguimos con el rapa de este mes me leí los tomos número 19 y número 20 de Bakuma que son los números con los que acabamos esta saga de 20 que he tardado casi dos años en leerlo si no me equivoco es una saga que me ha encantado como termina que ha tenido muchísima intriga y en estos dos últimos tomos vamos como se van cerrando absolutamente todas las historias aunque hay alguna que queda un poquito abierta que por ejemplo de Gin y Zuma no se sabe nada de cómo acaba por poneros un ejemplo pero bueno, en líneas generales me ha gustado bastante también he leído este que es Garfield de Jim Davis que son tiras que se han ido publicando de Garfield en algunos años no son todas es un libro que me ha encantado con el que me he leído muchísimo sí que es verdad que hay algunas tiras que no las he entendido pero en general sí que es un libro que me ha gustado también tenemos por aquí Porter Gaze de Una incómoda realidad de Lorenzo Fernández Bueno es un libro de consulta y de investigación que me gusta bastante que creo que deberían tener todos los amantes de este tipo de cosas y bueno me ha encantado porque además está bien documentado con fotos con testimonios y todo voy un poco rápido porque este mes quiero no quiero hacer varias partes quiero juntarlo todo en uno y bueno creo que ya llevo como 5 minutos de vídeo aún no ha terminado el mes me quedan varios libros y bueno voy un poco rápido por eso también he leído Seis de Cuervos de Leigh Bardugo que es un libro que me ha gustado bastante la característica es que las hojas son negras por fuera por dentro son normales blancas es un libro que me ha encantado que no hace falta leer la trilogía que es la secuela o la precuela ahora no me acuerdo porque yo lo he leído y me he enterado bastante bien me ha encantado estoy deseando que salga la segunda parte que creo que sale en noviembre si no me equivoco estará entre los libros que quiero leer y bueno es un libro que se los recomiendo totalmente a todo el mundo si os gusta la fantasía si os gusta también un poco la intriga poderes y demás otro libro que leí este mes es el mundo amarillo de Albert Spinoza veréis una review más extensia es un libro que no me ha gustado absolutamente nada de hecho creo que es el peor libro de 2017 para mí sé que puede sonar una opinión un poco con controversia pero a mí no me ha gustado de hecho le he dado una historia de 5 en la review lo veréis más a fondo porque pero es un libro que yo me he esperado una cosa y ha sido todo y bueno por último este mes me he leído dos grapas que son estas dos una es We Stand on Court la número 2 de 6 de Brian Kabaugan Steve Scroft y Matt Hollinsworth de Editorial Planeta Comic está bastante bien va avanzando vamos conociendo más de cómo lucha la gente más de los malos más de los buenos y bueno aquí tenemos el número 14 de Paper Girls de Planeta Comic también de Brian Kabaugan de Cliff Chia Matt Wilson y Jared K. Fletcher aquí las cosas se van poniendo cada vez más raras es una serie que es rarísima pero que me está gustando ya que vamos viendo más animales mitológicos que atacan más malos raros que atacan no sabemos si los buenos son buenos o los malos son malos buenos no lo sabemos pero bueno es una serie que está muy bien y bueno por primera voy a hacerlo así os voy a enseñar los libros que tengo ahora mismo empezados y que estoy leyendo y que acabaré este mes de noviembre sería una especie de tibiar porque los tengo empezados pero bueno el primero es La Maldición de Trifold House de Pedro Estrada y la que el de La Morena es un libro espejo ya que por una parte nos cuenta el punto de vista de los hombres y por otro de las mujeres está genial como veis tengo dos marcapáginas porque voy leyendo un capítulo de uno este lo voy a acabar el día 1 de noviembre no lo meto en el rapaz de octubre porque lo estoy leyendo conjuntamente con una chica que conozco no lo acabamos hasta el 1 de noviembre pero irá en el rapaz del mes que viene me están cantando está genial además ver la historia así desde dos puntos de vista diferente sería un libro fantástico con maldiciones por así decirlo personajes sobrenaturales hay que luchar gente con poderes que los oculta gente con poderes que los muestra y demás y bueno hay un poquito de amor también y me está gustando mucho y este os digo lo acabo el día 1 perdón luego estoy haciendo otra lectura conjunta que es It de Stephen King yo me cogí el del editorial del revorsillo creo que es si no me equivoco es este que viene con esta solapa y luego otra el antiguo como os digo estoy haciendo también una lectura conjunta lo acabaré creo que es la segunda semana de noviembre que ya voy por ahí estamos leyendo una parte de un interludio cada semana creo que todos conocéis la historia de It del payaso que tiene múltiples facetas y te puedo asustar desde muchas maneras es un libro que está catalogado como terror pero yo lo pondría más como thriller en sí y bueno de momento me está gustando lo único que es un señor tocho que son 1500 páginas pero bueno ya os digo seguramente lo acabaremos la segunda semana de noviembre y uno que tengo a puntito de acabar que no me queda nada pero no me da tiempo a acabarlo es el cuarto de No confíes en Peter Pan de John Verdon es el cuarto el quinto ya lo había leído os lo enseñé anteriormente y bueno como veis me queda poquito pero no me da tiempo a acabarlo en noviembre está muy interesante con muchos giros sin saber quién es realmente el asesino si todo es una trama si ellos están engañados y dicen la verdad a los demás no lo sabemos pero es un libro que me está encantando y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimo gracias y chau